Tiene que ver esto con algunas gestiones que estamos realizando, en el caso específico de Chajarí, pero también de otros municipios de aquí de la provincia, vinculados a diferentes obras públicas cuya ejecución depende básicamente de oficinas que están dentro de la órbita del Ministerio del Interior de la Nación, y en ese sentido, con la visita a un funcionario nacional, bueno, ver el seguimiento, ya sea de algún plan estratégico, de un proyecto de obra, o en algunos casos, en algunos municipios que tienen obras en ejecución, a los efectos de, obviamente, solucionar los inconvenientes que se plantean en todas las etapas. ¿Cuál fue la respuesta del funcionario nacional? Productiva la reunión, importante, importante porque además hoy ha estado en el terreno, ha recorrido algunos municipios donde se están llevando adelante obras, y bueno, dentro de este espacio que hoy nos facilitó aquí la Presidenta del Consejo Deliberante. Nosotros planteamos para nuestro municipio un sinnúmero de obras que están inconclusas y que están, en algunos casos, abandonadas o que están sin terminar, como es el tema cloaca, el tema de agua potable y con la red de distribución de agua, y el sostenimiento de las barrancas, que nos interesaría sobremanera, porque tenemos un lugar, un espacio ahí, que es el anfiteatro, un histórico anfiteatro, que albergaba en su momento más de 10, 15 mil personas, 10, 12 mil personas, y nos interesaba, en cierta medida, también desarrollar un camino costero o un camino de costanera, y plantear, si bien no era competencia y ámbito de este funcionario, de Fernando Alves de Siles, que depende del Ministerio del Interior, de Rogelio Frigerio, también hablar sobre, dejarle planteado sobre algunas posibilidades de presentar algunos proyectos y planes para viviendas, tanto en la Villa Urquiza, como Colonia Nueva y La Balsa, que es la jurisdicción del municipio, que a partir del día de diciembre va a estar a cargo de nuestra gestión.